Ya estamos con Marcos Aldazaba, el abogado de Cristina Fernández Girchner. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Abogado en la causa en la que se está desarrollando el juicio oral por el intento de asesinato. Declaraciones llamativas. No sé cómo estuviste viendo, bueno, entiendo que Zabac Montiel no iba a declarar, terminó declarando, abrió el carrizo que se pone a llorar. ¿Cómo estás viendo las audiencias? Sí, en principio la información que tenemos nosotros es que solamente iba a declarar carrizo y que iba a ser una declaración cortita, al final terminó siendo mucho más larga. Zabac Montiel declaró. Creo que fue interesante que él haya declarado por varios motivos. En principio porque creo que se había tratado de generar, se había generado una narrativa de que era una persona que tal vez era inimputable, que no tenía ninguna ubicación en tiempo y espacio, y al menos en el criterio, pero creo que también el de muchas otras personas. Su declaración era totalmente articulada, totalmente consciente de lo que hizo, de las consecuencias de lo que hizo. Después las declaraciones de los imputados siempre son declaraciones en las que no hay obligación de decir verdad y tampoco de declarar más de lo que una quiera ni de responder preguntas. Entonces, por ejemplo, Carrizo no respondió preguntas, pero creo que son situaciones diferentes. En la de Zabac Montiel me pareció interesante que él hable, que quede claro eso, de que no es una persona que no tiene ni idea de dónde está, al contrario, creo que mostró un vocabulario amplio. Pero también surgieron bastantes cosas respecto del contexto en el que se dio el atentado, es decir, esta idea de él de yo tuve que ir a hacer justicia por mano propia porque la justicia no hace nada, que evidentemente también eso muestra cómo se trasladan ciertos discursos o percepciones que además a mi criterio son totalmente erradas. De hecho nombró a periodistas, ¿no? Algunos periodistas. Nombró a periodistas, sí. Escuchó a tal y... Sí, sí, incluso tuvo frases bastante llamativas, pero que te das cuenta quienes escuchan, ¿no? Pero dice, la justicia no anda, entonces, por ejemplo, con el caso de Servini que libera manifestantes. Bueno, justamente lo que muchos consideramos que no pasó, ¿no? Pero cómo esos discursos igual llegan, eso me pareció interesante y creo que va a ser interesante ver en todo el juicio, que es algo que se venía hablando mucho. Creo que en el momento del atentado se volvió a hablar, pero ahora se olvidó un poco. Bueno, ahora quizás con la virulencia de ciertos discursos está de vuelta ahí en boga, pero sí, cómo estos discursos o cómo esta retórica violenta después se puede trasladar claramente a acciones. Eso me pareció que va a ser un punto interesante. Y después, con respecto a la declaración de Carrizo, bueno, de vuelta, no respondió preguntas. Nosotros creemos que hay cuestiones que él dice que no reflejan lo que está en la causa, que no reflejan ciertas pruebas y que tampoco se referencia a todas las cuestiones por las que él está imputado. No sé si tienen alguna hipótesis de por qué Zabac Montiel intenta desvincular con tanta claridad y lo reiteró varias veces, tanto a Brenda como a Carrizo. Él parecía estar diciendo, fui yo solo. Bueno, primero desde la lectura más literal, que al menos yo haga la declaración, yo creo que a Brenda no la desvinculó. De hecho, él dijo, ella me motivó y en lo que se trasluce de la prueba de la causa, se ve que Brenda tenía una influencia muy importante sobre él. Tenemos para compartir el momento en el que habla de ella y de los deseos de Brenda. Yo la quería matar y ella quería que muera, pero ella en ningún momento dijo, preferiría hacerlo, si bien en los chats dice, prefiero ser yo la que lo haga, que esto es muy importante, yo nunca le planteé o le dije o le ordené a que lo haga. Nunca le di el arma diciendo, hacelo vos, yo no puedo hacerlo. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe. Es cierto, va y viene. Sí, yo creo que hay una cuestión de división de los roles penales que ahí está claro y que nosotros también pensamos que es así. Él lo que está diciendo es, yo fui o iba a ser el ejecutor material, pero después si hay una construcción de un plan común, una ideación común y esto una puesta en acción del plan, los coautores son los dos. Y de hecho eso surge de la causa muy claramente. Cuatro días antes habían estado los dos en las inmediaciones diciendo, bueno, la vamos a matar hoy. Y en un momento Zabak dice, bueno, justo se metió a la casa, vamos a tener que volver otro día. Y de hecho los primeros chats que hay en la causa que reflejan la intención de intentar matar a Cristina son de Brenda de abril de ese año. Es decir, es algo que ella parece ser, de hecho quizás, bueno, no se sabe porque se perdió el celular de Zabak, pero algo con lo que ella venía planeando hace meses. Y de hecho también se identificó que el propio día del atentado, ella estaba ahí cerca, ella estaba totalmente metida en el plan. Después la división de roles dentro de un plan criminal determina responsabilidades, pero está totalmente establecido que el que no es ejecutor material también puede ser coautor. Y a mí me parece la declaración de Zabak que lo que él dice, es decir, obviamente hay una cuestión de conceptos técnicos penales que él no maneja ni tiene por qué manejar, pero él lo que está diciendo es que ya no iba a disparar. Eso puede ser, no lo sé, no importa. En cualquier caso, al ser un plan común, los dos tienen responsabilidad como coautores. Vamos a escuchar un pedacito de la declaración de Gabriel Carrizo. También, para analizarla. Te juro por Dios que yo no tuve nada que ver con ti. Mi familia seguramente me está viendo, sabe que digo la verdad. La gente que me conoce, sabe que yo jamás me metería para matar a una persona. Eso es una locura. Le quiero pedir también perdón si ofendía a la señora Kirchner. Porque era totalmente ajena a mí y yo nunca tuve un contacto o algo así que uno a veces se da en redes o en chat de hablar de quien sea, ¿no? Pero nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto. Él dice que era un chiste. Sí, él... Toda esta puesta en escena a mí me parece... No quiero calificarla tampoco muy vehementemente, pero a mí me llama mucho la atención, me parece bastante ridícula. Es decir, hay varias cuestiones por las que nosotros creemos bastante evidentemente que no es un chiste. Él no le habla a una sola persona, le habla a muchas personas... En los chats. En los chats. En ningún momento, en ninguna conversación hay una risa ni nada. Es decir, nadie percibe que sea un chiste. Además, temporalmente, si eso se cruza con otros mensajes o con las situaciones que él describe, él describe la situación como de angustia o de preocupación y él le escribe constantemente a Brenda, por favor, vení, vení acá, arreglémosle. Es decir, muy preocupado por la situación. Entonces, no parece una situación en la que él fuera a ser chistes. Y no son cosas que uno las lee y se entiendan como chistes. Él, por ejemplo, dice en la declaración yo esa noche había tomado o estaba tomado. Está bien, tiene mensajes toda la noche está despierto, con lo cual no parece estar en una situación muy jocosa y hay mensajes que son del otro día, a las nueve de la mañana. Y hay algo que él no dice, que es que hay un mensaje de Brenda que es no después, sino de antes, del 23 de agosto, que de hecho coincide un día después del alegato de Luciani, que fue cuando estas personas empiezan a estar por la zona en la que Brenda le dice hay que matar a Cristina. Él le dice sí, no. Y su siguiente mensaje es decirle a Nando, que era Zabac Montiel, que prepare una bebida. Pero descontextualizado, él dice sí, no, decirle a Nando, que prepare una bebida. Más que sospechosa, después también hay otras interacciones en los chats y situaciones que a nosotros no nos hacen para nada creíble esta excusa del triste. Y después también esto, un poco ridículo de perdón si ofendía a Cristina. Es decir, lo pone en un plano que no tiene nada que ver con los mensajes que le está mandando, perdón por el lenguaje que voy a usar, solamente transcribo los, o digo los mensajes que le usó, es decir, los mensajes de después que le mando a los amigos es ahora la voy a matar yo, esa puta ya está muerta. Entonces no es una cuestión de si ofendía a Cristina. Es decir, son mensajes bastante explícitos que no es lo que cualquiera hace o lo que cualquiera habla. Bueno, evidentemente eso no es lo que cualquiera hace o lo que cualquiera habla. Hay mensajes anteriores. Después falta todo el juicio, falta la producción de toda la prueba. Pero nosotros, esto de los chistes no nos parece para nada convincente. ¿Crees que van a lograr que la justicia avance en la investigación sobre si este grupo tenía respaldo económico, si había alguna conexión política? Nosotros, la esperanza como abogados de la Crescia no la perdemos más que nada porque si la perdemos ya no tenemos mucho que hacer. Ahora el contexto con el que nos enfrentamos, la justicia y específicamente los actores intervinientes en esta causa lo hacen muy difícil y relato sobre esto una situación que vivimos esta semana, por ejemplo. Y pongo un poco en contexto. Cuando se empezó a investigar la línea relacionada con Gerardo Milman, nosotros vimos el secuestro del celular de las asesoras después de una serie de pruebas que eran comprometedoras a nuestro criterio. cuando la justicia lo retrasó nosotros dijimos si no se lo secuestra ahora y las dejas irse es muy probable que borren los celulares. Bueno, no se lo secuestra, vamos a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones nos da la razón. Finalmente se les secuestran los celulares, se ve que no hay nada, pero después bastante después en mayo de 2023 va una de las asesoras espontáneamente y dice yo quiero contar que después de que ustedes pidieron el secuestro pero antes de que me secuestren el celular la asesora que era mi compañera que era la directora de inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad me llevó a una oficina en la que estaba Gerardo Milman un perito y un abogado asesorando por teléfono y borramos todos los celulares y borraron mi celular y a mi compañera le dijeron directamente que lo cambie y que borre el respaldo de internet. Declara esto que es obviamente una situación súper grave que la está declarando ella nosotros presumíamos que podía pasar algo así pero bueno pero ella lo está declarando espontáneamente bajo juramento nunca se investiga pasaron 15 meses ya nosotros insistimos y insistimos con que se investigue esa situación hace dos o tres semanas pedimos de vuelta investiguen esa secuencia que tiene varios pasos investiguen quién es el perito quién es el abogado quiénes son todos los que estaban ahí cómo fue el proceso y el argumento que nos dan para no investigar eso es no vamos a investigar ese posible borrado de celulares porque de los celulares secuestrados no surge ninguna información que las comprometa y se ve bueno se muerde la cola el argumento claro exacto te dijo ella misma que lo borró no sé qué estás esperando de eso y el otro argumento es porque finalmente se ordenó también el secuestro celular de Milman pero nunca se lo secuestraron le dejaron entregar un celular a él entrega el celular y después el propio fiscal y nosotros también vemos que es un celular cuyo modelo era posterior al atentado no había ni salido a la venta ese celular y además había ocultado que tenía otras líneas ese es un celular que se sabe que es posterior es decir se sabe que no hay nada y además es un celular que no se puede abrir con la tecnología disponible en el mundo si no se tiene la clave de desbloqueo que obviamente no la aportó y dice bueno entonces de los celulares de ellas no dice nada y vamos a esperar si surge algo del celular este de Milman que no pueden abrir que no pueden abrir porque materialmente no va a surgir es un celular que salió a la venta en Estados Unidos 15 días después del atentado entonces son estos tipos de argumentos o sea el argumento es totalmente inverosímil cuando lo leí bueno lo conté y me decían pero estás seguro mandame los párrafos de verdad dice eso Cristina te decía y yo bueno sí sí dice eso dice eso y ya también por temor de decir bueno yo estaré leyendo mal te mando los tres párrafos miralos y era así y era así entonces esto es muy difícil y respecto del financiamiento creo que por un lado está la averiguación si hubo algún financiamiento directo a Zabac Montiel o a Brenda o a Carrizo pero por otro lado está hay una cosa que es el financiamiento del contexto que generó esto la relación entre Revolución Federal y ellos sabemos que alguna hay es decir Brenda iba a las manifestaciones después resta saber cuán estrecha era esa relación es decir si Revolución Federal más allá de sus consignas que pedían por algo como lo que sucedió tenía un vínculo con este atentado en concreto pero lo que sí se sabe es que Revolución Federal instaló ese discurso y que Brenda Zabac como mínimo consumía en ese discurso que era matar kirchneristas que tengan miedo de ser kirchneristas presos muertos o exiliados y Revolución Federal está absolutamente comprobado esto sí que lo financió el grupo Caputo que es una de las empresas que tienen los Caputo alguno de los Caputo entonces eso se sabe que fue así hay pruebas totalmente contundentes pero la investigación de Revolución Federal que está en otro juzgado tiene una característica distinta es decir ahí se investigó bien ya se sabe que pasó todo pero una vez que tienen comprobado que existió el financiamiento no hacen nada más no se llama nadie indagatorio entonces ahí nosotros no tenemos más medidas para pedir lo que tenemos que pedir es llámenlos a indagatoria tenés todo si le pagaron millones de pesos a un tipo que tiene una carpintería escondida en Bulogne que aprendió por YouTube para hacer cientos de muebles en un complejo en Neuquén eran los únicos muebles que no mandaban que no mandaban por los camiones de la empresa la única persona que le pagaban en efectivo todas las transferencias coinciden con los actos de Revolución Federal la última transferencia coincide después del intento de atentado no hay ninguna transferencia más con pedidos que ya estaban pendientes entonces bueno con este contexto es difícil aún así el contexto judicial es decir los actores judiciales siempre fueron los mismos y con impulso de nuestro lado igual ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos antes pero y seguiremos insistiendo pero sí los actores con los que hay que lidiar y la organización de la justicia federal lo hacen más difícil